Mientras el presidente Alberto Fernández alardea sobre el crecimiento económico, su ministro de Economía renuncia. Lo hace en el medio de una situación donde la inflación crece de manera descontrolada, hay falta de oportunidades y justamente aumentan los pobres y los indigentes. Quiero decirles que hay solución. La solución requiere de pericia, de conocimiento, de reputación y sobre todas las cosas de muchísimo coraje para implementar las políticas que hace falta para salir. Podemos hacerlo. Argentina tiene futuro. Pero ese futuro solamente existe si ese futuro es liberal. Tengan confianza que de la mano del liberalismo vamos a salir de esta miseria. ¡Viva la libertad, carajo!